Robin en El Sonámbulo. En el mismo edificio de Benjamín vive un hombre y su odiosa criada y su Alaska asesina, Alice B. La mujer estaba loca por completo y quería matar a cualquier hombre que se la acercara. Teníamos que pasar por ahí y te soltaba el perro. ¡Mata al cerdo! Alice B. gritó. Sentíamos respeto por ella. Hace tiempo fuimos a una fiesta. Llegamos muy tarde. Como siempre tuvimos que pasar por su puerta. Ella salió y nos soltó al perro. Apenas pudimos salvarnos. Cuando salimos de eso, fuimos a dormir. Pero un poco después desperté. Benjamín daba vueltas en la cocina. Le pregunté que qué hacía y no contestó. Él dormía. Benjamín se quitó la ropa y se hizo una envoltura con plástico. Yo escuché que no debes despertar a los sonámbulos y por eso me fui. Benjamín fue a la escalera y salió a la calle. Se detuvo, volvió al edificio y entró por la ventana abierta. No podía creerlo. Era la ventana de esa mujer. Acabó. Murió con ese. Fui a casa. Muy deprimido. Era mi mejor amigo. Al día siguiente regresé a casa de Benjamín. A sacar algo. Bueno, como recuerdo. Pasé por la puerta de la mujer. Y ahí estaba, la vieja. Pero no muy agresiva. Al contrario. Llevaba puesto un camisón negro y estaba ahí parada, frotándose contra la puerta de Benjamín. Ven a mí, tigre, susurraba. Otra vez. La perra era dócil también. Ahí, sentada, aullando, como enferma de un amor. Benjamín no oía nada. Él estaba en la cama. Dormía. Creo. Espero.